Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero Y ahora ya está disponible el nuevo evento web para poder conseguir la skin del tigre Sin tanto relleno pues, vamos a conseguirla Y entonces el evento finaliza el día 12 de noviembre La temática es muy fácil, al ingresar por primera vez vas a tener un porcentaje de forma aleatoria En mi caso 78% que es un gran descuento Con forma también tenemos la bolsa de premios pues la primera es gratis, después de ello cuesta 9 diamantes Y también recuerda tienes que seleccionar 3 objetos para realizar la compra Y automáticamente vas a tener otro porcentaje de forma aleatoria y así sucesivamente Pues en mi caso voy a llevarme obviamente esta skin También tenemos este gorrito Y a ver que tenemos acá, otro relleno Pues vamos a ver, vamos así Ok, 473 diamantes Pues venga Cual forma pues ya lo ocupo Y automáticamente como se dijo pues se actualiza esto ¿no? Pues tenemos varias recompensas Y entonces ya es tu decisión Si en todo caso vas a seguir actualizando y actualizando Aquí tenemos el tigre ¿no? Este cazador salvaje Una locura Un recuerdo de la skin de Tekken Y como puedes ver en tu pantalla pues está súper agradable De igual forma quiero saber en la caja de comentarios Que piensas tú al respecto de esta gran información Nos estaremos viendo en un próximo video Chau Chau